Pues sí, es importante recalcar algo, que hay un pequeño riesgo de lesión, porque es un espacio reducido, pues sabes que es mucho más difícil jugar en un campo reducido que en un campo grande. Aquí tienes la presión del contrario, pues es algo que el Barça hace muy bien, el tener mucha densidad numérica de futbolistas, lo que implica que tienes que jugar el balón con mucha velocidad, pero claro, aumenta el riesgo de contacto también y de lesión, por tanto. Y pues todo el mundo sabe que en caso de duda tiene que aflojar, ¿no? Para evitar lesiones innecesarias, ¿no? Pues golpes o impactos con el compañero. También te sirve para esquivarlas. Sí, en el partido real pues sí que vas con intensidad máxima, ¿no? Pero claro, en un entreno pues el riesgo de los balones divididos, pues ya no hay ni que hablar de equipos como los de Caparrós, por ejemplo, ¿no? Que van al mil por mil, ¿no? Porque por su tipo de juego, pero el Barça pues para acostumbrarse a eso pues es con estos entrenos en un terreno de juego más reducido, haciendo sobre todo un trabajo de apoyo al compañero. Y además sobre todo el detalle de jugar el balón raso, ¿no? Pues como dicen los argentinos, pasto, ¿no? Porque el balón aéreo pues que puedes controlar con la cabeza o con el pecho no es tan fácil y por tanto siempre que puedes facilitarte ese control pues con un balón raso, ¿no? Pues el control, el pase, son dos conceptos técnicos fundamentales en este deporte del fútbol, ¿no? Un buen control te asegura pues muchas veces un gran gol, en cambio si haces un mal control pues ya se te complica probablemente, ¿no? Pero en cambio estamos viendo acciones de un solo toque, sobre todo en ataque. Los técnicos insistimos muchísimo en que todo se tiene que... las acciones tienen que intentar priorizar un solo contacto. Como un karateka, como un karateka. Y ahí está, como un karateka. ¡Qué toque de balón! ¡Cómo ha salvado! Sí, sí, tipo Ibrahimovic casi, ¿no? Digamos. Sin duda, o René Higuita incluso, ¿te acuerdas? El salto del escorpión. Sí, 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 lo hizo en el campo en Wembley, ¿eh? Jugando contra la selección inglesa, sí, sí. ...el campo con el balón controlado en el fútbol actual, tal y como presionan los equipos. Cada vez es más complicado dar dos pases con el balón o dar dos zancadas con el balón controlado porque te le han quitado la mínima. Sí, sí. Y fíjate, David, lo que es la acción de los técnicos, ¿no? Que es observación, pues no intervienen si no hay ninguna incidencia. Si hubiera alguna consigna, pues ellos estarían atentos a ella, pero en principio, pues mantienen esa patología física, ¿no? O patología que pueden tener si la tienen. Es como si fuera un entreno, pues si fuera un entreno, digamos, a la carta o personalizado, ¿no? Digamos... ...no es lo mismo el trabajo de un central estilo piqué, metro noventa y pasa de los ochenta y pico de kilos, que lo que haga Pedro. ...de metro sesenta y nueve y quizás tienen, bueno, visiones distintas y constituciones distintas. Sí, por ejemplo, en nuestra época, pues Alan Simonsen, por ejemplo, un grandísimo futbolista danés, pues de metro sesenta y dos... Sí, y era puertísimo, ¿no? Una constitución física muy potente, claro, tenía un entreno más personalizado. Y pues lo que estabas hablando, pues sobre el partido de la selección, me encantó el partido que hizo Marc Bartra, ¿eh? No sé si coincidís, pero vamos, le di con una gran personalidad, primer tiempo por la banda derecha, luego con ese salto tremendo que tiene, que es un futbolista con mucho que decir, ¿eh? No ha disfrutado todavía de demasiados minutos, pero es un futbolista con una gran proyección, ¿eh? La primera temporada de Guardiola, Pedro no tuvo muchos minutos, en la siguiente hizo lo que hizo y después ha seguido jugando bien. Hay que tener paciencia, no hay que pretender que los chavales del primer equipo, que suben, perdón, al primer equipo, sean titulares y acumulen minutos de primeras. Esto lo marca la calidad, la jerarquía, un tempo, una evolución en el juego del jugador y que tiene que ver que subir al primer equipo cuesta. Y no es fácil, no es llegar y besar el santo. Claro, aquí de lo que se trata, pues es, si un jugador, bajo mi punto de vista, tiene calidad y hace méritos suficientes, pues tiene que jugar, ¿no? Messi no fue titular y ni esta tardó tres temporadas en ser pieza fundamental. Y estamos hablando de los mejores, Messi el mejor del mundo, y ni esta también. El Barça en ese aspecto ha creado escuela, ¿no? Pues esta jugada se ha llegado a jugar partido de competición oficial con 11 jugadores de la cantera, ¿eh? El día del Levante, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Yo, vamos, no digo récord Guinness, pero casi, ¿no? Bueno, quizás todo el entorno les mete demasiada presión cuando les preguntamos por qué no juegas lo suficiente que te parece... Y eso es algo injusto. Entiendo, pero yo también tengo claro que, pues a veces las oportunidades aparecen una vez y hay momentos... ...pues ronda a los 15.000 espectadores, atención, ¿eh? Ha terminado el ejercicio de posesión, control, posesión de balón. Los jugadores se van al círculo central. Y ya toca la segunda parte del entrenamiento. Chucha puerta. Sí, te lo iba a comentar, ¿no? Para que la gente pueda corear los goles, las paradas... ...acordias.